Sabemos que un bebé puede desafiar todos tus límites. Por eso existe en Stum, un alimento a base de cereales listo para ayudarte en el día a día, con los nutrientes que tu bebé necesita y la confianza que te da en este. Ahora también en su versión multicereal sin azúcar agregada.